La agrupación de cooperativas Valle del Jerte es una cooperativa de segundo grado que está formada por 15 cooperativas de las comarcas del Valle del Jerte y de La Vera. El germen de la cooperativa fue siempre bajo el lema de la unión hacia la fuerza en el sentido de que uniendo su dimensión y agrupando lo que es la transformación y la comercialización de los productos de los agricultores y agricultoras que pertenecen a las cooperativas pudiésemos ser más competitivos y poder hacer una mejor comercialización y por tanto obtener una mayor rentabilidad de sus producciones. La agrupación actualmente contamos con una plantilla media que oscila dependiendo de cómo se den las campañas anualmente de entre los 230 y los 270 empleados aunque realmente cuando estamos en el pico de nuestra campaña principal que es la de cereza podemos llegar a tener hasta más de 1.100 trabajadores en plantilla. Nuestra apuesta por la competitividad ha sido precisamente en ese fin de cooperación entre las cooperativas. Nosotros que a nivel individual ya no solo los agricultores y agricultoras sino también las cooperativas dentro del mundo agroalimentario seríamos muy pequeños. El hecho de unirnos es lo que nos ha dado músculo financiero y perspectiva para poder abordar tanto procesos de I más D, mejora de procesos para reducir costes que antes teníamos individualizados y sobre todo el poder tener una estructura más profesionalizada para poder llegar a mercados más lejanos y más interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad. Realmente una cooperativa al final para ser viables en el tiempo tenemos que funcionar como una empresa la rentabilidad tiene que estar obviamente en el foco pero la verdad que las cooperativas tanto agroalimentarias como no agroalimentarias que quizás es un modelo menos implantado aquí en nuestra comarca pero creo que los valores que tiene el cooperativismo de la toma de decisiones democráticas esa cooperación y demás creo que pueden ser elementos importantes para el desarrollo del empleo y el desarrollo económico en general de la región como hay otros ejemplos dentro de España en el que el cooperativismo a todos los niveles es muy fuerte y repercute muy positivamente en la comunidad. Agradecemos enormemente a la Cámara de Comercio de Cáceres el habernos nominado para estar presentes en los premios PYME del año puesto que consideramos que ya solo el hecho de estar nominados es un reconocimiento a todo el trabajo y el papel que desempeñamos en la provincia. Agradecemos enormemente a la Cámara de Comercio de Cáceres el habernos nominado cožiéndose la Cámara de Comercio de Cáceres el habernos nominado